¡Uf! 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 ¡Eso! ¡Benechino! Hasta los sellos más distintivos, la pandemia suspendió. Estos trabajadores de Johnny Rockets hace meses que no viajaban a los años 50 bailando. Hace meses era cada 30 minutos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y nos cocina! Lo más extraño como todo yo creo que es la venta hacia el público, ya que brindábamos una experiencia a cada invitado que nos visitaba. Nunca cerraron su local al 100%, pero la dinámica del trabajo era otra. Cada vez están más cerca de sus clientes. Eso sí, nunca como antes. Ahora el mall está abierto. Ni ellos ni otros dependen solo del delivery. Harto movimiento, sobre todo en las noches que la gente viene con pedir más. Sobre todo tipo 6, 7 que ya se activa esto. Ahora igualmente, durante el día la gente pide más para ahora para llevar. ¡Va a salir de la Vicente! Nuestros operadores gastronómicos se han visto impedidos de funcionar presencialmente. Y es por eso que hemos activado una fuerte campaña de delivery, tratando de facilitar de mayor forma el funcionamiento a través de esta modalidad. Las empresas comienzan a moverse y así también la economía, pero no es el caso de todos. Más de 700.000 trabajadores se encuentran suspendidos y acogidos a la Ley de Protección del Empleo, viviendo del Seguro de Cesantía. ¿Qué pasará con ellos después? El proyecto de extensión de esta ley podría dar un poco más de holgura. La ley original tenía una vigencia hasta el mes de octubre en el caso de la suspensión. Y de esta manera, si es que las condiciones sanitarias lo ameritan, poder extender esta suspensión y esta protección al empleo para que los trabajadores que se encuentran suspendidos por orden de autoridad o porque las condiciones no lo ameritan, puedan seguir teniendo protección y teniendo cobertura. El proyecto fue aprobado por el Senado y aumentaría en cinco meses la extensión de esta ley, permitiendo que otros trabajadores puedan acogerse. Además, subiría el máximo de giros hasta siete sin hacer distinción y eleva el monto que entrega cada uno desde el tercer mes. Que debiesen haber medidas suficientes para respaldar a los trabajadores. Está ayudando a muchas familias en mantener su salario y con eso poder tener con qué sustituir. Ahora solo falta que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto que extendería los beneficios hasta marzo, solo si seguimos en un contexto de pandemia.